Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de TouchDesigner en el que estaremos viendo el siguiente capítulo del libro Generative Design este siguiente capítulo es pues este que se llama espectro de color en una grilla, en un grid y básicamente es llegar a este resultado sabiendo estas condiciones que la posición vertical del mouse es la cantidad de filas que vamos a tener y la posición en X es la cantidad de columnas que se van a tener y obviamente van a estar pasadas a través de un paso diferenciadas a través de un paso ok, creo que eso es lo importante se vería algo como esto y el resultado aquí en Processing es este ok, entonces vamos a hacer algo similar con TouchDesigner de aquí lo único importante a saber es que tenemos un tamaño de 800 x 400 píxeles si queremos que sea como el mismo resultado entonces es lo importante a considerar y ya de ahí todo lo hacemos dentro de TouchDesigner entonces empezamos abrimos un nuevo file voy a eliminar lo que yo tengo aquí ok, ya eliminado esto nos vamos a oprimir la letra U y nos va a sacar a la parte principal del proyecto aquí en Layout vamos a poner un Width de 800 y una altura de 400 en Look cambiamos a punto diagonal VG y listo ok, ¿cuál es la manera de hacer esto? se podría utilizar una lo que es una resolución pero nos va a cambiar los colores entonces obviamente la mejor manera de hacer esto es a través del operador límite con el cual primero empezaremos a utilizar unas rampas que estas rampas nos van a servir como nuestras guías para tener el espectro que requerimos ok copiamos dos agarramos las dos las seleccionamos nos vamos a la parte de Common y cambiamos a Panel Size ok, una vez puestas tenemos que reordenar con un Reorder la vaya la rampa para que cambie el canal que queramos al nuevo canal de esta nueva imagen entonces podemos cambiar cuatro o mixear cuatro imágenes diferentes con sus canales RGB aquí cambiamos esta rampa primero a vertical y aquí estamos en vertical ahora si en el Reorder en Output Green cambiamos a Input Dos y nos va a quedar esta imagen como ahorita no requerimos el canal en 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 Blue o que vendría siendo el brillo podemos cambiarlo aquí a uno y nos queda esta imagen entonces con esta imagen nosotros ya podemos convertir estos valores que tenemos en RGB a valores HSV y eso lo podemos hacer fácilmente con el operador que lleva el mismo nombre RGB to HSV ok y no una disculpa es al revés son de valores HSV a RGB porque estamos en HSV entonces una disculpa otra vez a RGB ok y como pueden ver ya contamos con este espectro que es el mismo que tenemos aquí en Processing este ok como pueden ver es igual ok ahora voy a hacerlo visible de este lado con duplicar el panel y en este panel cambiamos a Top Viewer no perdón a panel y por último para que sea visible cambiamos el nombre de este null a VG y bueno aquí ya tenemos nuestro nuestro espectro ahora como hacemos la parte del grid bueno como saben necesitamos saber la posición del mouse para eso siempre es bueno utilizar el panel ya que esto siempre nos va a mantener nuestra posición con valores normalizados y que están pues como dentro de este panel es decir si salimos acá ya no lo cuenta entonces esto nos ayuda mucho para no tener problemas de interacción ok seleccionamos del panel InsideU e InsideB cambiamos por mouseX en mouseY y agregamos un null de aquí como ya estamos con valores normalizados y también nuestra rampa va de 0 a 1 entonces ya no tenemos que hacer más movimientos ya que estos valores nos van a servir para crear el efecto de de si como de un grid ok entonces el siguiente paso para esto es agregar un límite después de la rampa nos vamos a la parte de cuantizar y vamos a cuantizar el paso que hay entre entre cada vaya entre los pixeles entonces ustedes al ver nada más que yo cambio de off a cualquiera de estos ya hay un paso que es el vaya ya hay una diferencia que se empieza a crear este espectro de color para esto como si ustedes se dan cuenta dejen volver a poner este aquí empezamos en rojo y terminamos en rojo sin embargo acá estamos en naranja y terminamos en rojo para corregir esto lo único que tenemos que hacer es cambiar el cuantizar value a flor y como pueden ver ahora si ya nuestro espectro está de manera correcta ok el siguiente paso va a ser exportar el valor de mouse ex al value step entonces como pueden ver aquí ya estamos generando nuestro paso o nuestro grid de columnas ya solamente nos faltarían las filas ok para esto para esto es un paso similar a agregar un límite pero lo voy a agregar nuevo porque son diferentes opciones vaya parámetros entonces el primero es igual nos vamos a otra vez a quantiside y nos vamos a igual a ceiling dejen ver ahora extraigo igual bueno perdón exporto mouse y a value step y aquí empieza a notarse nuestro nuestro grid ok entonces dejen ver si ya terminamos o tiene un comportamiento diferente ok aquí está completo listo ok como pueden ver está invertido cuando yo llego a esta esquina se ve todo el grid y con una difuminación completamente blanco y si yo estoy aquí está invertido como podemos cambiar eso lo podemos hacer fácilmente cambiando este value upstep a 1 y ahora ya podemos comportarnos de manera similar pero el problema es que está invertido porque si ustedes recuerdan nuestro origen en touch designer es esta esquina inferior y el origen en processing es esta otra esquina entonces lo último que tenemos que hacer es agregar un mat este mat vamos a la parte de range y cambiamos de 1 a 0 y en common cambiamos el scope a mouse y ok como pueden ver otra vez se forma nuestro espectro pero ahora si ya tenemos el comportamiento que estábamos esperando entonces pues creo que esto es todo esto es el final del tutorial realmente es un tutorial muy rápido los primeros van a ser un poco rápidos debido a a la sencillez que es trabajar con los colores pero posteriormente empezaremos a hacer cosas que ya tienen un poco mayor interacción con el mouse y más divertidas les dejaré este archivo final disponible para mis suscriptores en patreon agradezco mucho a toda la gente que se ha suscrito y que me ha apoyado y trataré de estar subiendo contenido de manera un poco más periódica ok entonces nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego